Y tú ya eres, macho sentimiento, no es así angelito He venido aquí, a decirte a ti, que te amo, de verdad Aunque creas tú, que solo un tonto soy, por amarte, por amar Quisiera ser el hombre, que te haga muy feliz Por donde tú vayas, yo siempre estaré Quisiera ser el hombre, que te haga muy feliz Por donde tú vayas, yo siempre estaré Cerca de ti Porque con solo escuchar tu voz, me llenaría de felicidad Porque tengo que encontrarte aquí, y no estaría loco de pensar Porque con solo escuchar tu voz, me llenaría de felicidad Porque tengo que encontrarte a ti, y no estaría loco de pensar Para los nuevos amigos de Santiago Para vos, perruchis Para vos, cabeza Muevas He venido aquí, a decirte a ti, que te amo, de verdad Aunque creas tú, que solo un tonto soy, por amarte, por amar Quisiera ser el hombre, que te haga muy feliz Por donde tú vayas, yo siempre estaré Quisiera ser el hombre, que te haga muy feliz Por donde tú vayas, por donde tú vayas, yo siempre estaré Cerca de ti Porque con solo escuchar tu voz, me llenaría de felicidad Porque tengo que encontrarte aquí, y no estaría loco de pensar Porque con solo escuchar tu voz, me llenaría de felicidad Porque tengo que encontrarte aquí, y no estaría loco de pensar De pensar De pensar Que te haga muy feliz Porque con solo escuchar tu voz, me llenaría de felicidad